lo que estamos observando son la hermosa especie de los caracoles existen dos tipos marinos y terrestres la que estamos viendo es la terrestre y aunque son terrestres necesitan un ambiente húmedo aquí como estamos viendo están comiendo una velocidad acelerada ahorita vamos a ver cómo comen realmente en su velocidad pero esto que están comiendo no es como muchos aseguraron en estos vídeos que se hicieron virales y no es sal esto es cáscaras trituradas que le ayudan con el calcio para mantener un excelente equilibrio en todo su organismo sobre todo en su caparazón además de las plantas frescas y hojas verduras como el brócoli tomate el pepino y la zanahoria son perfectamente ideales para un caracol terrestre a pesar de que ellos son babosas también tienen una dentadura que se llama rádula esta le sirve para raspar digamos las piedras y de ahí